Lucho, estamos en el domingo número 12 del tiempo ordinario. Como siempre la palabra nos interpela, pero también nos ayuda a asumir nuestra vida con responsabilidad. La forma como inicia el texto de hoy es muy evocadora. Pasemos a la otra orilla, les dice Jesús a sus discípulos. No solo una expresión de orden geográfico, ir de un lugar a otro. Es realmente una palabra de sentido existencial, profundo. Porque lo que Jesús quiere es impedir que sus discípulos se acomoden a una forma de vida, tranquila, sin preocupaciones, pero que no toca realmente sus decisiones, que no tiene que ver con sus convicciones. Nos pasa tantas veces a nosotros, nuestra vida personal, familiar, de trabajo. Es más, como sacerdotes y como religiosos, que nos acomodamos. A una iglesia, a una comunidad, a una pastoral, a una forma ministerial de presidir los sacramentos. Y se nos olvida realmente renovar la fe. Pasar a la otra orilla significa asumir un riesgo. Vamos con Jesús. Pero vamos con Jesús y surge una tormenta, algo que nos desestabiliza, tal vez que nos genera incertidumbres. Entonces, navegar con Jesús es saber que el punto de seguridad no es lo que hacemos, ni siquiera esa barca en la que nos transportamos, hablando de forma tal vez materialista. No, no es el lugar, no son las condiciones externas. Jesús es aquel que navega con nosotros interiormente. Para ser felices, para buscar la plenitud, no se necesita que todo por fuera esté acomodado a mi manera de pensar, o a aquellos cálculos que yo he puesto sobre mi vida. La plenitud y la felicidad cristianas tienen como esencia la presencia de Jesús resucitado, el navegante, el que nos acompaña y el que nos ayuda a cruzar la tormenta para llegar a la otra orilla. Sí, Carlitos, de verdad, y es muy particular algo que muchas veces quizás nosotros pasamos por alto y es que el evangelista nos dice que Jesús estaba dormido. Es interesante porque cuando Jesús está dormido está la tempestad, está el miedo, están los problemas y quizás a ellos se les había olvidado que Jesús estaba allí. Pero lo más particular es que los gritos, el desespero, la angustia hacen que lo despierten. Es decir, muchas veces nosotros en las tormentas se nos olvida que Jesús está con nosotros. Y creemos que es gritando, que es llorando, dándonos golpes de pecho, buscando culpables, donde vamos a encontrar respuestas. No, hermanos, a veces nosotros tendríamos que darnos cuenta que es ahí en la tranquilidad del corazón, en la calma de la vida, en medio de las situaciones más difíciles, que Jesús siempre está presente. Y es interesante, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, somos de los que tenemos un problema y es a los gritos, metemos la cabeza por todo, donde nos dicen que vayamos, hacemos todo y cuanto nos recomiendan. Entonces buscamos cartas, buscamos tarot, buscamos aguas, buscamos velas, buscamos ángeles, una cantidad de cosas para salir de ese peligro, para salir de esa tempestad, para salir de esa tormenta. Y nuestro último recurso, qué triste que sea Jesús. Y qué triste, digo, ¿por qué? Porque debería ser el primero. Si él iba ahí, quizá era actuar con serenidad, con calma, no despertarlo abruptamente como lo hicieron, sino llamarlo. Pero, hermanos, es que Jesús está para tranquilizar las tormentas de la vida. Su amor está para tranquilizar la realidad difícil del corazón, para bendecir nuestro camino y fortalecernos en esas debilidades. Lucho, no es una tormenta sin sentido. Tormenta puede ser una enfermedad, tormenta puede ser una crisis afectiva, tormenta puede ser una situación adversa en el trabajo, tormenta puede ser una insatisfacción que tengo. Las tormentas son muchas, pero no es la tormenta. Es quién nos acompaña en esa tormenta. ¿Quién está con nosotros? ¿A quién invocamos, como tú dices, desde lo hondo del corazón, sabiendo que Él es mayor que la tormenta? Sabiendo que con Él, ese navegar, ese atravesar, esa situación difícil siempre va a dejar algo nuevo para nuestro corazón y para nuestra vida. Entonces, tiene sentido. No porque Él nos mande la tormenta, no porque Él quiera que nuestra vida sea difícil, no. Sino porque en nuestra fragilidad humana, pues aparecen estas condiciones. Nosotros sabemos que con el Señor es posible seguir adelante, pero sobre todo porque siempre habrá algo nuevo cuando lleguemos a la otra orilla y nos daremos cuenta que no estábamos solos. Y es que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Dejemos que sea Él el que guíe nuestra barca. Dejemos que sea Él el que guíe nuestro camino. Que Él nos dé la fuerza cuando se nos acaban, que Él nos dé la paz cuando la perdemos, que Él nos dé la alegría en medio de la tristeza. Es que Él iba en la barca. Y su vida, si lo vemos de la misma manera, también estaba en peligro. ¿Por qué? Porque la tormenta sacudía la barca y porque ellos estaban asustados. Pero Él le da la calma, Él se despierta, cuestiona qué pasa, dónde está la fe, dónde está la capacidad de creer, dónde está la capacidad de esperar. Jesús siempre va a tener el control. Jesús siempre tiene el control de nuestra vida y por eso no tengamos miedo en confiar en Él. Dejar que Él, que es el navegante, que es el que va manejando esa barca, nos lleve siempre hacia los lugares de la esperanza. Por eso, hermanos, hay que aprender a orar y a descubrir en la oración la presencia de Jesús, de ese Jesús cercano, de ese Jesús que no está dormido, ni que tampoco es indiferente, que tampoco, digamos, se despreocupa de nuestra realidad. Él siempre está. Él espera de nosotros. No a los gritos, no desesperados, sino que lo busquemos con la paz y la tranquilidad que le puede devolver a nuestro corazón. Yo los invito, hermanos, para que a partir de esta palabra intensifiquemos la oración. Señor, sálvanos que perecemos. Tenemos miedo. Hay fatigas que nos desgastan, tristezas que se han robado nuestras fuerzas, dolores que pensamos no podemos superar. Y estás tú, Jesús, con nosotros, en la barca. Sabemos que escuchas nuestra plegaria y que tienes el poder del amor para ayudarnos a continuar la travesía. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lucho, ¿desde dónde estamos transmitiendo hoy? Estamos desde un lugar muy lindo y muy especial aquí en Armenia, Quindío, en la Casa de Ejercicios Espirituales de San Pablo. Un lugar maravilloso, un lugar donde se siente esa presencia de Dios, donde las hermanas que son esclavas de Cristo Rey nos han acogido con tanto cariño, donde algunas veces hemos hecho algunos retiros. Y de verdad que es un lugar muy lindo y muy especial para que puedan visitar. Agradecerles a ustedes, hermanos, toda su compañía, toda su presencia, su colaboración. Ahí vamos creciendo poco a poco en nuestro canal de YouTube. Tenemos también las redes sociales de la parroquia al servicio de la comunidad. Bueno, Lucho, ya se nos llegan las fiestas de la Virgen del Carpe. Y tienen que estar muy atentos a toda la programación que vamos a tener pronto en las redes sociales, en Instagram, como Padres Carmelitas Pernas, en Facebook, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia San José, y YouTube, por donde estás viendo estas jornadas con Jesús, Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Esperamos que se suscriban, que inviten a otros, que compartan estas jornadas y toda la programación que tenemos. Pero lo más importante es que sigamos alimentando nuestra fe de un modo virtual y presencial. ¡Gracias! ¡Gracias!